Ayer hablamos del tema de los padres que están solicitando volver a las clases presenciales. Hoy había una protesta frente al Ministerio de Educación en Santo Domingo. Un grupo de padres están pidiendo las clases presenciales. Y el Consejo de Educación se reunió para discutir el retorno a clases presenciales, sobre todo por este piquete, esta presencia de padres frente al Ministerio de Educación en el día de hoy. Porque esto es injusto y es una violación a los derechos de nuestros hijos, nuestros niños y nuestra juventud dominicana. Porque está probado científicamente que las escuelas y las aulas no es el lugar donde es el mayor foco de contacto. Entendemos que deben de hacer un plan rápido para adecuar las aulas y asegurar un retorno seguro. Sin embargo, entendemos que hay centros que sí están listos para recibir estudiantes. Y entiendo que podríamos ir dando los primeros pasos para esto. Verdaderamente la educación de esta manera no está siendo efectiva, no le está llegando a lo que de verdad tienen que estar viendo. Y así mismo también esas familias se están viendo obligadas a tener que gastar en el desayuno que reciben los niños en su casa. O sea, ahora mismo el gasto es el mayor, no tiene efectividad la educación, porque la verdad es que simplemente no tienen ni cómo preguntarle a un profesor a lo que no entienden. Y los padres están desesperados porque tampoco muchas cosas de las cosas que le están dando no comprenden por la falta de educación que ha tenido este país. Y esto simplemente no está siendo efectivo. El Consejo Nacional de Educación aprobó a unanimidad que las clases en las aulas inician durante el presente año escolar, como han reclamado diversos sectores, entre estos el empresarial. Tras concluir una reunión de ese órgano técnico que duró más de tres horas, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, reveló los detalles de la misma que fue realizada de forma híbrida, presencial y virtual. Así que vamos a escuchar las declaraciones de Roberto Fulcar, quien es el ministro de Educación. El Consejo Nacional de Educación ha decidido lo siguiente. El Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana acoge el protocolo preliminar re-general para el retorno gradual, voluntario, seguro y bajo consentimiento a las aulas. Asimismo, saluda el trabajo de seguimiento, evaluación y planificación de la Mesa Técnica Conjunta de los Ministerios de Educación y de Salud Pública para prever y formular los protocolos de rigor para el oportuno inicio del retorno procesual y gradual de la comunidad educativa nacional a las aulas. Asimismo, el Consejo Nacional de Educación respalda el proyecto de los Ministerios de Educación y de Salud Pública para presentar en la próxima semana un calendario y un cronograma para ese inicio gradual, procesual, bajo consentimiento y seguro a las aulas. Tomando en cuenta un mapeo del comportamiento del COVID, el seguimiento de la tendencia del mismo, así como también la evolución del proceso de vacunación en curso en la República Dominicana. Informó que en la próxima semana la misma Mesa Técnica presentará un calendario y un cronograma para el inicio de la presencialidad, obviamente para comenzar este año. Yo me imagino que los padres están muy entusiasmados y a la vez preocupados también porque no es un secreto de que nosotros los padres somos protectores de nuestros hijos y no queremos que se enfermen, claro que no. Pero también hay un detalle, los pequeñitos a veces saltan con unos términos que uno hasta pena le da. Yo he escuchado niños que dicen, ¿y cuándo es que vamos a volver a la vida real? Tú ves, porque los niños son inocentes, claro. ¿Cuándo vamos a volver a la vida real a ver a mis amiguitos? O sea, es difícil tú ver un pequeñito diciéndote eso, eso parte el alma. Se ve muy bien, se ve nítido nuestro programa de televisión y redes sociales. Si usted se va a mover de su lugar, puedes continuar viendo el programa que estamos en vivo ahora en Instagram o la plataforma que a usted le guste. Voy a hacer un TikTok ahora, vayan para mi TikTok, porque yo soy madre, pero yo soy una madre moderna. Cuando Rosely está grande tienen que hacer TikTok conmigo. Ay, rico, 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 rico. Vayan a mi TikTok y sígame. Nos vemos ahora. Entre Teres en familia.